Alicia, no digas nada. ¿Y lo que pasó ayer? Hablé con tu hermana. ¿Ah? Bésame todo. Uy, bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo hacemos para entrar y hablar con la enamoradita, enamoradita? Bueno, creo que lo mejor será esperar aquí afuera. ¿Esperar? Sí, hasta que termine sus clases. ¿Te invito a sándwich? Ay, sí. Con el colerón no tomé desayuno y ahora sí tengo a ver. Mira, aquí cerca hay un señor que prepara unos sándwiches riquísimos. Vamos. Listo, aquí tiene. Gracias, Toribio. A ustedes las gracias. Muchas gracias, Toribio. Muchas gracias también. Acérquese, acérquese. Pasen y peguen los suculentos sándwiches de Toribio. Prueba de la hamburguesa, de lasaña, las novedades, el riquísimo pollo Kobe y los suculentos tacos de garbanzos. Pasen por acá. Adelante, adelante. Buenas, don Toribio. Buenas. ¿De vuelta por acá? Sí, pero esta vez vine con mi esposa. Buenas tardes. Mis ojos son los ojos que la ven. ¿Qué tal? ¿Se animan por un sándwichito? Yo te recomiendo el pollo Kobe. ¿Usted qué me recomienda? Cualquiera. Todos son riquísimos, oiga. Toribio, ¿me da un sándwich de yoni? Encantado. Sale caliente. ¿Un yoni? Sí, es un sándwich de pavo con huevo frito, basado en hechos reales. Les presento el yoni, un pavo con huevo frito, como el nerd enamorado de mi hija. ¿Qué le pasa a mi morena? Que no deja de bailar. ¿Qué le pasa a mi morena? Que no deja de bailar. ¿Cómo sube cómo va a bailar? No me diga que el enamoradito de su hija se llama Johnny. Así es. Así se llama el blanquiñoso ese. Pero ya no es enamorado de mi hija ya. No, no. Mi Alicia merece algo mejor que un... Yo le digo, yo le digo. Que un pavo, que un huevo frito, ¿no? Así es. ¿Usted lo ha dicho? Tranquila, tranquila, reyita. Tranquila. Estoy tranquila, estoy tranquila. ¡Ah! Señor Cotito, para su información, ese huevo frito, ese pavo, es mi hijo. No me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. Nadie insulta de esa manera a mi hijo y vive para contarlo. Porque yo por mis hijos mato. Así que ustedes son los padres del blanquiñoso ese. ¿Retira tus palabras ofensivas? Lo siento, pero yo no retiro nada de lo que dije. Qué pena, pues, si le molesta lo que pienso. Tú no tienes ningún derecho a decir todo lo que has dicho sobre mi hijo. En principio, yo no sabía que era tu hijo. Ya, y eso es lo que pienso, pues. ¿Y qué? ¿Ah? Es un pavo que no merece a mi Alicia. Ay, yo, yo, yo. Me desgracio, Lucho. Me desgracio, me desgracio. Ya, da lo que quiera, señora, pero que su hijo no se vuelva a secar a mi hija. Ya le ha hecho mucho daño, ya, con la cabeza de sonzonazo que tiene. Le ha hecho sufrir. Le ha sacado la vuelta con varias chicas. Oye, Cabeza Nieve. ¿Qué ha dicho? ¡Cabeza Nieve! ¿Qué te has creído? ¿Que puedes insultar a mi hijo? ¿Ah? ¿Vas a comparar tú? Mi hijo es decente, tiene clase al lado de la tuya. ¿Qué vas a comparar a nuestra familia? Con un simple sanguchero. Ya, mucha honra, señora, ya. Prefiero ser un simple sanguchero y no una loca de manicomio. ¿Loca? ¿Loca? ¿Lucho me ha dicho loca? No. Ah, no. No, no se lo permito. Chúpale el ojo. No se lo permito. Dale. Vamos. Es mejor no usar la violencia, reinita. Tranquilita. Ya sabía que no podía confiar en ti. Agarra la cartera, sirve por algo, por lo menos. Suéltame, suéltame, suéltame. ¡Venga! Espera. ¿Con qué estás metido? Mira, pues. Mira. Un poco de color. Un poco de color para esa cabeza de nieve. Ahí está. Ahí está. Toma. 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 ¡Basura! Toma. 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 Toma de acá. Toma de acá. ¿Vas? Ahí está. Mira. Toma de acá. Bueno. Toma de acá. Toma de acá. Toma de acá. Toma de acá. Complicada. Al menos tu hermana Shirley está arrepentida. Shirley y en el fondo es buena. Estoy seguro de que se van a llevar muy bien. ¿Y con tu mamá? Hay que darle tiempo. Cuando te conozca te va a aceptar. Ya vas a ver. Igual mi papá. En el tiempo se van a dar cuenta de que somos el uno para el otro. Nada y nadie podrá separarnos. Todo será paz y felicidad. Otra vez vuelvo a sonreír. ¡Terrojo! 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 ¡No te calma, me voy a calmar! Si este tipo se está insultando. Ha dicho que eres un nerd, un huevo frito, un pavo, un retrasado, un fenómeno, un contrahecho, un helado de cinto. Va, va, ya entendí, no tienes que seguirme. Ya te dice, ya, muy bien. ¡Oye! ¡Retira lo dicho, salvaje! No retiro nada, señora. Este enano no es para mi hija. Mucho menos ahora que conozco a sus padres. ¡Papá! No le digas así a la mamá de mi enamorado. ¿Tu enamorado? ¿Cómo? ¿Me había terminado? ¿El blanquiñoso este entonces sacó la vuelta? No, papá. Fue una confusión, un malentendido. Igual es pues. Ya, no lo quiero. Mucho menos ahora que conozco a su familia. ¡Uy! Mira, mira, qué feliz estoy yo. Mira, mira, orgullosa, feliz, halagada, el pecho se me hincha Mira, mira, que mi hijo tenga de suegro a un sanguchero Mamá, más respeto con la profesión de mi señor suegro ¿Qué respeto ni qué respeto? ¿No estás diciendo cómo te trata este hombre? Sí, sí, mamá, pero estoy seguro que con el tiempo me voy a ganar su confianza La veo bien verde hoy en gusano, Monse Y es más, váyanse, que me falta la clientela Ya, fuera, fuera, fuera Vamos, Renita, vamos, vamos, Johnny, vamos Esto no se va a quedar así, ¿eh? Mamá, mamá, mamá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Señor Cotito, disculpe a mi mamá, tiene el carácter un poco fuerte Oye, ¿qué disculpas ni qué disculpas? Oye, ¿qué te pasa? Agradece que me están llevando Pero ya te escaneé ya, ya te escaneé La próxima te voy a dejar como árbol de Navidad ¡Cabece nieve! Tú, blanquiñoso Lárgate con tu familia ¡Fuera! Ya, no quiero volver a verte Tu familia horrible Papá, papá Ay, Dios, Alicia Ya, camino ¡Suscríbete!